La gente de Cualo es por... ¡Ahí va! Y ahora... ¡Ey! ¡Arriba, arriba, arriba la juventud! Porque esto es algo que nace del corazón para tu corazón Y lo trae corazón cerrando Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos Dale, dale Y para caribeños, ¡sí suena! Para el niño jefe, ¡arranca! Que te lo pido, no me llames nunca más No quiero vivir la misma, si tú llamo amor Si estoy contigo, siento mucho más Pero sin ti no puedo ser feliz Fueron tantas horas perdidas Otras promesas de amor olvidadas Pero cuanto más es mentira Que nuestro amor murió Se unió Se quebró, se acabó Se despedazó, no tiene arreglo nuestro amor Se quebró, se acabó Se despedazó, no tiene arreglo nuestro amor Arriba esa mano Arriba esa mano La gente de Barranca Por tus mentiras Se acabó nuestro amor Con azul cerrando Yo te lo pido, no me llames nunca más No quiero vivir la misma No quiero vivir la misma situación No quiero vivir la misma situación No quiero vivir la misma situación Si estoy contigo, siento mucho más dolor Pero sin ti no puedo ser feliz Fueron tantas horas perdidas Fueron tantas horas perdidas Otras promesas de amor olvidadas Se quebró, se acabó Se despedazó, no tiene arreglo nuestro amor Se quebró, se acabó Se despedazó, no tiene arreglo nuestro amor ¡Ajá! ¡Caribeña! ¡Si suena! ¡El aplauso arriba, 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 arriba! ¡Ajá! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Esto no para!